El próximo sábado 27 de mayo, a partir de las 18 horas, se disputará en el circuito Playa del Pozuelo de Almuñécar el Campeonato de Andalucía BMX 2023. Para esta prueba están convocadas todas las categorías desde los más pequeños de Promesa 5 y 6 años que se inician en este deporte. San Roque BMX estará presente en el Andaluz con un total de 5 corredores. Iván Corrales, en categoría infantil, está haciendo una gran temporada en el Nacional, donde es tercero en la clasificación general. El próximo mes de junio, Corrales tiene un calendario muy intenso con la llegada de la Copa de Andalucía, con todas las carreras puntuables muy seguidas, además de la Copa de España prevista en el calendario para los días 3 y 4 de junio. En categoría Promesa 7-8 años, Zaira Corrales opta al podio en la cita del Campeonato de Andalucía y donde el año pasado se hizo con la medalla de bronce. Ainhoa Corrales, por su parte, intentará revalidar su título de campeona, logrado en 2022, en la categoría Promesas 7-8 años femenino. Completa la lista de inscritos los riders Nico Miravalles en categoría Levin y Luis Miguel Vargas de categoría Junior.